¡Sacan el tablón! ¡Sacan el tablón! ¡Al hueso pirata! ¡Sacan el tablón! 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 ¡Sacan el tabl Gol, gol del pirata, gol, gol del barbón Gol, gol del pirata, gol, gol del barbón Gol, gol del pirata, gol del pirata, gol del pirata Para mi Coquimbo querido, grande Auri Negro, para todos los que ya no están El diodo pescado, dice el papallero Esos pechos fríos, nací el Auri Negro Somos los corsarios, somos los del puerto Sánchez rumoroso, es el más hermoso Y cuando sale el gol, lo grito con pasión Le ponemos huevos, se pesa carnaval Sé de dónde el sol, y eso me orgullece Porque soy machero, soy del Auri Negro Gol, gol del pirata, gol, gol del barbón Gol, gol del pirata, gol, gol del barbón Salta en el tablón, salta en el tablón Salta en el tablón, salta en el tablón Algo y son pirata Salta en el tablón, salta en el tablón Salta en el tablón, algo y son pirata Algo y son pirata Yeah!